¡Wow! ¡Qué buen ritmo! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? ¡Vamos todos a gozar bailar! ¡Este ritmo que te va a gustar! ¡Vamos! Vamos todos, vamos a bailar Este ritmo que te va a gustar Los problemas ya se acabarán En la pista se te olvidará Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo va a festejar E-O-E, E-O-E-O E-O-E, E-O-E-O Festejo, festejo, festrónica Festejo, 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 festrónica Festejo, festejo, festrónica Festejo, 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 festrónica Las plagitas se mueven muy bien, cinturitas con un buen baile Las gorditas tienen buen cucú, y lo mueven pa' que goces tú Con la fábrica vas a gozar, todo el mundo va a festejar Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, pestejo, festrónica La combinación magnífica, la chica se ve cínica, va a ser pura como la tinta Así que todo el mundo gozando, picando cuerpo a cuerpo, pegando los huevos a goa Por el mundo con mis gestos fabricando Pestejo, pestejo, festrónica 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 Pestejo, pestejo, festrónica